Estamos con expectativas, con esperanzas, parece que habría una posibilidad cierta de que este conflicto llegue a buen término. Pero bueno, es eso, ahora tenemos que esperar hasta el lunes 2 de diciembre y ahí veremos si se puede concretar un principio de solución. La Universidad Nacional de Río Cuarto y la Secretaría de Ambiente de la provincia se encontraron en una audiencia en la Cámara Federal para resolver el conflicto por la antena de la televisión digital abierta de aquella ciudad. En los próximos días se deberán cumplir algunos trámites que permitirán firmar un nuevo acuerdo. Lo que se arribó ahí es la posibilidad de que tanto ARSAT como EPEC convengan la posibilidad de hacer un convenio ad referendum de que se cumplan lo que está faltando de la exigencia de la Secretaría de Ambiente y si eso está bien, ratificarlo para la continuidad tal cual estaba previsto en un principio. Es una antena que es absolutamente equivalente al conjunto de las antenas del resto de la provincia de Córdoba que ya han sido habilitadas por Ambiente, así que suponemos que secretariamente tendrá la mejor de las predisposiciones y vamos a poder resolver este conflicto. Si todo se diera tal como ustedes esperan que se produzca el 2 de diciembre, ¿podría estar transmitiendo la televisión digital en Río Cuarto antes del fin de año? Es posible. Técnicamente nos informaban recién los ingenieros de ARSAT que en 7 días se puede poner en condiciones los mínimos detalles para poder transmitir y con una producción de contenidos que tiene un sentido de recuperación de lo local con una fuerte enfática en la perspectiva regional y a partir de sentidos muy fuertes que han sido definidos con distintos actores dentro de los cuales la universidad forma parte, como derechos humanos, la recuperación de las producciones alternativas, etc. Gracias.